Así que, bueno, vamos a escuchar, como les decía, la presentación que nos dio Cheryl Connolly, que es la directora de Global Consumer Trends and Futuring para Ford Motor Company. Gracias a todos los que están viendo nuestro live stream, nuestro segundo año Trend Book, con nuestros partners en Koolhunting. Así, me encanta hablar de lo que hago con Ford, porque siento que tengo la gran trabajo de la empresa. No me voy a mirar de la industria, no me voy a mirar de la industria, no me voy a mirar de las caras. Mi trabajo es mirar de la social, tecnológica, económica, ambiental, y política, para tratar de entender las fuerzas que están formando el desempeño de la demanda de la demanda. Y esto es un edificio de la pregunta, en fact, Henry Ford ha dicho en 1914, si hubiera preguntado lo que ellos querían, ellos habrían sido más fáciles. Este problema continúa hoy, porque nos dauntos tres años para llevar un vehículo a la demanda. Y si nos preguntan cada uno de ellos, ¿qué podemos construir tres años desde ahora que va a hacer tu vida más fácil, que va a ser más innovador y más de nosotros, no sé qué va a hacer mi vida más fácil tres meses, tres meses desde ahora. Así que tres años es realmente daunting. Así que uno de los tools que usamos, desde un punto de vista, es trends. Estamos tratando de entender lo que son las cosas que van a shapear nuestros valores, nuestros comportamientos, nuestros comportamientos y nuestros comportamientos. Ahora, yo he estado lucky enough para hablar de esto por casi un año, y a los de ustedes que han escuchado me hablar de esto antes, me dicen que trends no cambia, no cambia, no cambia, no cambia, no cambia, no cambia, no cambia. Y eso es un tiempo para que una tendencia se manifieste. Estos son los que nos llamamos macro-trendes. Lo que estamos compartiendo con ustedes hoy es una colección de micro-trendes. Y los nombres suggeridos que tienen una mejora shelf life, pero aún más significante, aún más significante, aún más significante, aún más significante, aún más información sobre el mundo alrededor de nosotros. Lo que es diferente de los libros que lanzamos en el año pasado, es que este es el primer año que se tomó a global. Y eso ha sido más difícil, porque las tendencias may ser universales, pero la manera que se playa región a región, y lo que hemos encontrado fue a lot de contradicciones, a lot de tensiones. Así que, si miras en el libro, la colección de 10 micro-trendes para 2014, te espero que te note de que hay inherent tensiones, hay un espectro de viewpoints que touchan estos attitudeses, los valores que se ve playing out. Así que voy a contar con el 10 trendes que tenemos, el primer de los que es el quieto riot de innovación. Ahora, quiero que considera un momento, que el iPad ha estado en el mercado por cuatro años, y yo imagino que un mitad, si no tres cuartos de ustedes, own un iPad. Pero no podemos imaginar lo que nuestra vida era antes de eso. Estaba en escuelas hoy, y este tipo de innovación entra en el mercado cada día, y estamos sorprendidos por el punto de que nos han convertido en el mercado, de los que nos han convertido en el mercado, los que nos han convertido en el mercado, y los que nos han convertido en el mercado. Pero con ese aspecto, la gente también se encuentra un poco de que nos han convertido en el mercado. El rapido de la tecnología, la globalización de la economía, la economía que nos hace un mercado más vulnerable, tenemos un político instabilidad. Muchos de nosotros no nos han convertido en un tiempo de quieto, gentlero. Eso es lo que estamos llamando el tiempo. La idea de que las cosas que nos reminden de la vida de la vida, take us back to a time when they're seemingly simpler, more gentler, more easily controlled. Our third trend that will be focused on in this book is called meaningful versus the middleman. In today's marketplace, we have these giant conglomerates that are bringing products to the marketplace, but we've lost the human touch. We've lost that emotional connection that makes the things, the products, the services, the experiences that we buy meaningful. And so more and more often, we're looking for people to reconnect to those connections. Companies like Etsy remind us that we can get right in touch with the people who crafted these goods, and they tell you the story, the history behind it. The fourth trend is called status fear. Worldwide, we see people entering the consuming class, the middle class is rising, and the way that we project our status varies from region to region. It has context according to how mature that market is in terms of the consuming class. Sometimes wealth whispers, other times it shouts. We're trying to understand the differences. Vying for validation. Anyone who's on Facebook knows the rush that we get when we get someone to like our ideas, our thoughts, our pictures, our concepts on that platform, and it's reinforcing. And we continue to seek out validation from strangers, people that we may never meet. We may never know in a face-to-face meeting, but their affirmation of what we do and how we see the world is almost addictive. This calls into question about how we spend our time, what we value. And that's what we got into the tension between the fear of missing out and the joy of missing out. These two things are propelled by social media, but that's not the only thing that's driving it. We have unlimited choice in the marketplace. Where, when, and how we spend our time are constantly under question. We're wondering, did I make the right decision? Is this the best party? Is this the best media event in the marketplace today? And of course the answer is yes. But social media puts a stream in front of us and says, is there something better going on? Should I have made a different decision? Questions are judgment. But there's a backlash against that, and that's the joy of missing out. People are embracing the peace, the content, the inner sanctuary of disconnecting. Letting go of all those choices. Being content with the decisions that you make and remaining focused on the thing that you have in front of you. The next trend, closely tied to that, is the myth of multitasking. I think one of the greatest pieces of propaganda today was that all of these handheld digital devices that were sold to us, were sold to us on the premise that they would save us time. But instead, they suck up all of our time. They blur the boundaries between professional life, personal life. And so how we spend our time becomes more and more taxing. So that we try to manage multiple things at once. We've become very accustomed to giving constant partial attention to the world around us. But few of us notice that this is taking a toll. It's taking a toll on our efficiency, our productivity, our effectiveness. But probably most importantly, it's taking a toll on our emotional relationships. The fulfillment that we get from these engagements. Female frontier is one of my favorite trends that we'll be talking about today. We see women having improved access to education, leading to greater career opportunities, more financial independence. Marriage is no longer a requirement for financial security in a woman's world. And this has changed the landscape in dramatic ways. Historically, we've always talked about this in the context of emerging countries, third world countries, undeveloped markets, and how that's changing. But even in the U.S., this becomes more and more pressing. As we look at college enrollments, we see more female students than male students. More women are getting degrees in bachelors, masters, and PhDs. And even the recent recession, many candidates will refer to as the heat session. Because the jobs that were lost came from industries dominated by men. And as the economy recovers, there are jobs that are coming from industries dominated by women. The last trend that we touch upon in our book is called the sustainability blues. For many years, we've been talking about getting on the green bandwagon, doing all that we can to be sustainable, reduce our carbon footprint. But the sustainability blues highlights that maybe green isn't the issue. Blue is a much more pressing concern. And a population of 7 billion people worldwide, over a billion people do not have access to regular, clean drinking water. 15 million children die each year from waterborne diseases. This is one of the issues that hasn't reached the individual conscious level, but certain organizations, non-profit and profit organizations, are collaborating to try to learn for solutions before the problem becomes acute. One of the best parts of my job, though, is as I get to do this research, and I'm looking outside the automotive industry, is I get to partner with thought leaders. People that we think... Y bueno, ahí la conferencia continuó durante más de una hora, así que es imposible poderles traer todo lo que estuvo exponiendo ahí en la conferencia Cheryl O'Connell de Ford Motor Company. Así que les recomiendo que visiten la página de Ford Motor Company, fordusa.com, fordusa.com, para que vean todo lo que está haciendo Ford en este año con esta conferencia que se llama Trends 2014, Ford Trends 2014. Y realmente muy interesante porque, como les decía, y pudieron escuchar ahí, Ford se está enfocando aquí muy inteligentemente en las cosas en las que estamos haciendo todos los seres humanos alrededor del mundo, ya no solamente acá en Estados Unidos, las cosas que nos interesan, los gustos que tenemos y cómo nos relacionamos con las personas, cómo vamos a trabajar y todo esto. Así que muy, muy interesante la conferencia Ford Trends 2014. Y cuando regresemos vamos a hablar con Álvaro Cabal, el representante de los medios hispanos en Estados Unidos, que nos va a hablar sobre lo que fue el 2003 y lo que viene el 2014 para Ford Motor Company. Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!